Cinco de la tarde, veintinueve minutos. Hermosa tarde en Montevideo. Hace mucho calor, Humberto de Vargas, ¿no? Muchísimo calor. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo le va a usted? Bien, el tipo viene de invitado y es como si estuviera laburando, porque él nació en una radio. ¿Eh? ¿O no? Nació en radio. Casi, sí. Me tenían ahí, como decimos habitualmente, mamá cuando realizaba su trabajo... Marisa Paz. Marisa Paz. Sus trabajos de radioteatro me ponía ahí al costadito, en una cuna, no en el estudio en donde ella estaba trabajando, obviamente, por las dudas que... Pero yo ya tenía, desde bebé, tenía esa cosa de que sabía que con la luz roja no se podía hablar. Yo por eso cuando paro en un semáforo me callo. Claro, está bien. Después había otras luces rojas. ¿Te acordás que había casas con luces rojas en la puerta? Casas, sí, sí. Pero yo en el interior, más que nada. No, acá también. ¿Ah, sí? No, yo no soy... Yo no... Claro, no tengo tu edad, no soy tan grande. No. Capaz que soy de otra época. Sí. No. En tu época las luces eran en blanco y negro. Todo era en blanco y negro. Bienvenido, Humberto de Vargas. Bienvenido. Gracias. Es la primera vez que estoy en tu programa y estoy muy nervioso. Es cierto. Un programa que tiene tantos años, ¿no? Treinta. Lo que habla, lo que habla a las claras para la gente de la enemistad y el distanciamiento que tuvimos durante tanto tiempo. Bueno, pero el dinero hace que uno venga aquí aunque no quiera. Obviamente, cuando me dijeron lo que se ofrecía. Sí. Dije, a más me encantó el cartel de Avenida Italia. ¿Viste? Lo acabo de subir en el Twitter y también en Instagram. Sí. Te pusimos un cartel en Avenida Italia. Como vos pediste, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál era? Y Avenida Italia y Valle y Verdunas. Sí, yo te dije, en el único lugar donde no quiero que estés en Avenida Italia y Albo. Y Albo. A propósito, hoy juega Nacional contra River Plate. Argentino. ¿No sabías? No. Y claro, si vos sos mancha, no tenés ni idea de las copas. Hoy juega Nacional. ¿Por quién hincha Humberto de Vargas? Por River. Pero no es de Peñarol. ¿Usted? Sí. Y hoy a la noche juega Nacional River Plate de Argentino. Siempre que veo un partido. Usted trabajó en Argentina mucho tiempo, pero... Benfica no sé cuánto, claro. Pero además de haber trabajado en Argentina... Sí, pero eso no lo hace hincha de River. No, no soy hincha de River. Pero tú mirás un partido y decís... ¿Quién quiero que gane? ¿Quién quiere que gane hoy? River. No está bien. Pero usted... ¿Dónde nació usted? República Oriental del Uruguay. ¿Y Nacional es un equipo uruguayo? Pero Bergesio es argentino. Ah, y a usted eso lo condiciona. Y no es un plantel netamente y puramente uruguayo. De Uruguayo, claro. Eso lo condiciona y... Está bien. Está bien. ¿Siempre le pasa eso? No, no, no. De verdad que no. Primero que nada, era para gastarte un poco... Porque sé lo hincha que sos de Nacional. Y como hoy, mucha gente muy hincha de Peñarol... Que nos está escuchando. Vaya un beso muy grande para una mancha... Que había dejado de escucharte por bolso... Y me dijo, porque vas hoy al programa... Lo voy a escuchar. No me gusta eso. A mí tampoco. Yo no tengo ese fanatismo. Sí. Te lo hice porque sé que sí vos sos fanático. Pero no, no. Fanático no. Fanático del 10. ¿Te acordás de eso? Sí, soy fanático del 10. Yo tengo todavía las calcomanías. El calco del mundialito. Sí, no. Pero sacamos la de la Celeste... Pero sacamos después la de Peñaroli y la de Nacional. Es cierto. Yo tengo las dos. La de Peñaroli y la de... Si la querés tener de recuerdo, la tengo y la podés pegar en... Es genial. Sí, sí, soy fanático del 10. Me encanta. Yo me acuerdo... Bueno, vos sabés que yo viví 30 años a la vuelta de Canal 10. Es verdad. Sí, sí, sí. Yo era el vecino. Era el vecino. Es cierto. Pero no. No, fuera de broma. Hoy, en principio, puedo llegar a empezar teniendo ganas de que a Nacional le vaya bien. Hasta ahí puede llegar a lo mío. Pero es el trámite del partido... Eso condiciona. Me condiciona. Si veo una injusticia, por ejemplo, contra River, por ejemplo, un gol de Nacional, digo, qué injusticia. Sí. Y la injusticia me hace ser hincha de River. Bueno, está bien. ¿Lo entendiste? Sí, claro. Está bien. Recién estábamos hablando de Carlos Bueno. Ah, sí. Lo ubicás, a Carlito Bueno. Sí, sí, sí. Saralegui lo invitó. Lo invitó a la concentración. ¿Escuchaste el audio? No, no escuché el audio, ni de la invitación, ni tambor. Lo que sí escuché fue que la directiva no le permitió el ingreso. Este es el audio de Saralegui. A ver. Es verdad, ¿eh? El audio oficial... Oficial. No es una fake news. No, no es una fake news. Es el audio real de Saralegui invitando a Carlitos Bueno. Escuchá. A ver. Loco, te voy a hacer una invitación en serio. No querés venir a concentrar con nosotros para el clásico. Yo te invito. Yo te traigo. Para que ese loco de mero no se caiga en tu bien. Aquí sos cena con él y le damos pocaso en un cebollo y no se caiga en el modelo. Te invito a la invitación. Ah, fala mucho. Acéptanos. Acéptanos. Eh, que venfindo. Acéptanos. Te invito a un piñarón. Increíble, ¿eh? Bárbaro. Bien. Me pareció bien además la idea de Mario. Mario quiere acercar, es decir, a referentes y ganadores, ¿no? Ajá. Y muchos más ganadores en los clásicos. Las veces que ese muchacho se dio alegrías con tu equipo. No recuerdo. Claro. No recuerdo mucho. Pero a Carlos Bueno le prohibieron la entrada. Sí, sí, la directiva no le permitió. Y estábamos hablando con la audiencia de eso. Ajá. Si alguna vez te prohibieron la entrada a algún lugar. Sí. Y la gente salió hablando de que le prohibieron la entrada a un velorio, le prohibieron la entrada a un cumpleaños de 15, le prohibieron la entrada a la iglesia pentecostal, a un casamiento. Sí, sí, venía escuchando, hubo algunas anécdotas muy fuertes. ¿Te prohibieron la entrada alguna vez a algún lugar? No, no tengo entrada prohibida. No, no, no. Vos sabés que mientras escuchaba justamente algunas anécdotas que me parecieron muy fuertes, como la del velorio, trataba de recordar, digo, alguna vez en esas situaciones, pero no, 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 creo que siempre me manejé con mucha educación, pero al mismo tiempo con mucha firmeza. Entonces, aún en aquellos lugares donde supe que no era bien recibido, nunca nadie se animó a decirme, tenés que irte. Y si lo hizo, no le fue bien. Y no lo recuerdo. ¿Se agarró las trompadas alguna vez? Varias. ¿En serio? Sí. Opa. Desde niño y adolescente. Sí. Fui criado por mi mamá como hijo único. Padres separados. Claro, mamá hacía de mamá y de papá. Entonces, había dos posibilidades. O terminabas siendo un nene de mamá o encontrabas una mamá que te decía, cuando vos le decías que uno de tercero, cuando vos estabas en primero, te había agarrado a la salida de la escuela, te decía, bueno, en el recreo mañana vas y lo agarrás del cobote. Pedagogía materna, que se le llama. Sí, está muy bien. Y yo iba y lo agarraba el cobote. Después me comía terrible paliza, porque el otro era más grande. Pero mi mamá me había dicho que había que hacer eso. Claro, muy obediente con la educación. Humberto de Vargas nos acompaña hoy. Y yo decía al aire que debe ser el tipo más polifacético de la televisión, de los medios. Es actor, es conductor, es actor de teatro, cantante, relator de fútbol. Él es, él es, él es, él es, yo lo variaría por ejerció de, que ejerció de, me da menos pudor que él es. Porque parece que uno se lo, yo por ejemplo ahora hago la conducción de un periodístico. De hecho lo llamamos el periodístico de la mañana del día, es arriba gente. Y yo por eso no me siento periodista. Más allá de que haga entrevistas. De repente puede ser un buen entrevistador y no quiere decir que seas un buen periodista. Capaz que, ojo, licenciado no es falsa modestia. Pero vengo, digamos, de un padre que era un periodista de raza. Humberto de Feo. Humberto de Feo. Entonces creo que también en parte por haber hermano de Omar de Feo. Entonces digo, estás hablando de señores que a mí me merecen... De nuestra parte y de todas partes del mundo, este ha sido todo por hoy. Exactamente. Buenas noches, ¿qué le decía? Omar de Feo. Omar de Feo. Con un bozarrón que paralizaba a las 13 horas el país a través de su... Tomándole el pulso a la República en Radio Carve, por ejemplo, ¿no? La voz que usted tiene, ¿se cultiva o se trabaja o es un don que le vino por genética? Yo creo que hay dos ingredientes. Pero el fundamental de los dos creo que es el haberme criado escuchando esas voces. Porque si vos escuchás gente que vocaliza de determinada manera, que ahueca las vocales de determinada manera, es muy difícil que salgas hablando así. No te da por hablar así. O por decir una cosa de un tono que no se... Es da un lleno. Claro, ¿no? Entonces vos tendés a hacer una respiración de diafragma permanente, no una respiración pectoral y a tratar de proyectar la voz a través de esa caja de resonancia que se da primero en toda la cabeza, en la frente, en los pómulos. Y como decía Berto Fontana, hasta... Uno de los grandes locutores. Claro. Y de los grandes maestros enseñando a colocar la voz. Que te decía, por ejemplo, es notorio que, por ejemplo, esta apoyatura no la tenés, que es la apoyatura anal. La apoyatura anal. ¿Cómo es eso de la apoyatura anal? ¿Ves que a vos te sale muy finito? Sí. Y te tiene que salir grueso. Tiene que tener peso y contundencia. ¿Usted tiene esa voz gracias a la...? No, puede practicarla si usted quiere la apoyatura anal. ¿Cómo es la apoyatura anal? Y bueno, primero que nada tiene que... Hay que sentarse bien en la silla, como es la postura. Sí, es lo que usted está diciendo. Es la postura. Hay que sentarse y sentir que uno... Sí. La respiración y el diafragma empujan hacia abajo. Ajá. Y entonces usted siente que su voz... Hay que apretar el glú... No, no, al revés, hay que aflojarse. Usted tiene que aflojar el esfínter, licenciado. ¿Cómo? Sí, me parece que tiene el esfínter muy apretado. Y especialmente hoy contra el river. Uy, perdón, no lo quise decir. No, 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 está bien, está bien. Pero, ¿usted se da cuenta que va aflojando el esfínter cada vez que habla? No, yo ya no me doy cuenta porque ya es una cosa que sale naturalmente. Pues ya lo tengo incorporado. O sea, usted puede ingresar en un tono... Ah, que es un tono metálico. Hace... Ah, y todavía no encontró la apoyatura anal. Y usted hace... Ah... Ay, ahí te la... Ah... Debería probarlo más a menudo, va a ver que es... Pero no sabía eso, 30 años haciendo radio. Bueno. Por eso tengo esa voz media nasal, gangosa, ¿no? Usted tiene una voz finita, medio aflautada. No es bueno eso en un hombre. ¡Ay, Dios mío! No, está bien, a ver. Pero es la naturaleza que me ha regalado esto. No, pero usted no se quede con lo que la naturaleza le dio. Usted trabaje, trabaje para forzar a la naturaleza a recorrer otros caminos. Usted tiene una caja toráxica, cada vez que habla, la abre, la extiende, la agranda, ¿cómo es? Y bueno, depende de cuán larga va a ser la frase. Ah, por ejemplo, dígame con buena dicción, como a usted le gusta siendo locutor, voy a bailar a Valparaíso, ya vuelvo. Voy a bailar a Valparaíso, ya vuelvo. Dígame al rey de Constantinopla lo quieren descontatonopolizar, que venga un descontatonopolizador y descontatonopolizado será. ¡Nos vamos a la pausa! Que vos en casa lo escuchas. No, no, no. Vamos a presentar a Humberto de Vargas como se merece, con esta presentación. A ver. Malos Pensamientos presenta... La Entrevista. La Entrevista. Nombre. Apejido. La Entrevista de Malos Pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La Entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Y hace mucho que no estás con un chico? ¡Madre! Prepara tus oídos. Para La Entrevista. ¡Pregúntame, pregúntame! Humberto presenta Crédito de Valor 0800 2338. Humberto Gerardo Vitura Irapaz, conocido por su nombre artístico como Humberto de Vargas. Nació en Montevideo el 31 de julio de 1962. Es actor, locutor, conductor de televisión y cantante. Rasguña las piedras también. La Entrevista. Comenzó su carrera artística a comienzos de la década del 80, cuando ganó un concurso televisivo de canto y se convirtió en una presencia habitual en la pantalla de Canal 10, donde condujo durante más de una década el programa La Revista Estelar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienzo de otra edición de la Revista Estelar para compartir con ustedes. Y rápidamente ya vamos a ingresar en los adelantos de lo que usted va a poder disfrutar con nosotros hasta las ocho y media aproximadamente. La Entrevista. Condujo exitosos y variados ciclos en Saeta TV Canal 10, como Viva la Vida, ¿Qué dice la gente? Desafío al corazón, arriba gente, y vivila otra vez. Humberto de Vargas es lo que se puede decir un talento de Canal 10 de toda la vida. Porque yo entro acá en el canal formalmente en planilla en el año 82. La Entrevista. El vínculo de Humberto con la televisión y especialmente con lo artístico es desde su nacimiento, ya que es hijo de la actriz de radio y teatro Marisa Paz y del periodista Humberto de Feo. Yo venía a romperle los quinotos a Omar de Feo, que a propósito tenía un carácter terrible, pero yo lo venía a jorobar porque venía a ver a papá que trabajaba en su rayada. La Entrevista. Pero antes de su debut en televisión, Humberto comenzó en el radioteatro y su primera actuación fue con siete años. Primer contrato que tengo, que lo guardo, hecho a mi miógrafo, fue para ser un personaje de un radioteatro que se hizo para la curia, el padre Vicente, y así era el padre Vicente niño. O sea que mi primer contrato es del año 68. Desde hace casi 40 años es el locutor en las tandas publicitarias de Canal 10. Y por eso hoy en Má a los pensamientos le ponemos rec a la entrevista y le robamos varios piques a Humberto de Vargas. Póngale color a la sereste, solo en cuotas de 26.300 pesos. Centro Eléctrico se lo hace posible. La Entrevista. La Entrevista. ¿Le gustó, Humberto? Muy lindo, muy lindo, con muy lindos recuerdos, muy lindos recuerdos. A propósito, esta última publicidad me hizo recordar que usted inauguró la televisión color, ¿puede ser? Es verdad, pero lo hice en Canal 4. Ajá. En un programa que se llamaba Folclore de Gala o Noche de Folclore. Porque fue un día, el 25 de agosto del año 1981, el día en que se inaugura la televisión a color en el Uruguay. Si bien muchos podrán confundirse porque recuerdan las imágenes del mundialito del 80 a color. Pero las vimos, los uruguayos las vimos después del 81. Ya estaban siendo emitidas para el exterior a color, pero nosotros no teníamos inaugurada la TV color. De hecho, los uruguayos, esos goles los vimos en blanco y negro. Los empezamos a ver a color a partir del 81. ¿Cómo la memoria engaña? Sí. Engaña totalmente, porque este dato, mi memoria lo había guardado a color. A color, pero eso lo viste a posteriori. En el momento que se da el mundialito del 80, todo el equipamiento era a color para lo que se transmitía hacia el exterior. Y así quedó Uruguay preparado para su inauguración de televisión a color, pero a partir del 25 de agosto del 81. Donde, por ejemplo, en Canal 10 se hizo un programa especial, conducido por Cristina Morán y Barret Puch, que se llamó Pasaporte al Color. Que empezaba con Barret y Cristina en blanco y negro y decían, y a partir de este momento, y pasaban a color. En ese momento yo formaba parte de la programación de Canal 4. Y fui al programa de cierre de Canal 4, en una producción de Jorge Valarino Producciones. Y curiosamente, en el 81, en realidad, me despido de ese programa hasta cualquier momento. Y nunca más volví a la pantalla de 4. Hablando del mundialito, usted arrancó a relatar en el mundialito. Es verdad. En el mundialito del 80 con Italia... Holanda. Holanda, Italia. Italia, Holanda. Ese partido le había quedado colgado... Comentaba Filossi. El escribano Nelson Filossi. Y teníamos un solo avisador. Una locura de Gever Pinto. El locutor comercial era Luis Manuel Márquez. Teníamos... Había vendido toda la transmisión Gever Pinto a ANCAP. Y cada 15 minutos teníamos un solo aviso. O sea que eso era un relato continuo. No paraba. No paraba. Se iba la pelota afuera y no paraba. ANCAP. Había que seguir relatado. Porque había un aviso en el comienzo del relato. Otro y cuarto. Otro y media. Otro menos cuarto. Y así cada 15 minutos. O sea, Luis Manuel nos miraba y decía... No te doy nada para hacer. Y no, tenía que leer un solo aviso. Un solo aviso. Y entonces yo estaba haciendo en ese momento en CX10 Continente... La radio que escucha toda la gente. Estaba haciendo varios programas. Entre ellos hacía Show Tropical de las 10. Buenos días. Sí, para pedir un tema. Sí, con mucho gusto. ¿Para quién es? Para Adela. ¿Adela? Sí. ¿Quién lo solicita? José. ¿Qué José? El amigo de Adela. Con razón nos llevamos también en la teletona. Claro, totalmente. Podemos improvisar lo que sea. Totalmente. Estuvimos en esa teletón que después podemos hablar también. Fue la primera teletón. Y claro, íbamos viendo a medida que pasaban los minutos que habían agujeros negros. La producción no tenía ni idea. ¿Te acuerdas cuando agarramos los diarios? Sí. Vos dijiste, traigan los diarios y unos bizcochos que hacemos un programa. Agarramos los diarios y entre Humberto y yo hicimos tres horas de televisión improvisada. Buenísimo. Bueno, pero volvamos a lo que fue el advenimiento. ¿Le gusta la palabra advenimiento? Es que la televisión color fue una... Yo no asocio el ingreso de Uruguay a la televisión color sin la palabra advenimiento. Claro. Llegó la televisión color a nuestro país y cambió rotundamente todo. Sí. Pues la televisión era, más allá de ser blanco y negro, algo que comenzaba a las seis de la tarde además también. Claro, porque tuvimos una época de restricciones de energía eléctrica y dentro de esas restricciones de energía eléctrica cayeron las transmisiones de televisión que no podían comenzar como comenzaban hace muchos años atrás, temprano en la mañana. Entonces empezaron a partir de las cinco o las seis de la tarde como forma o como parte de ahorrar energía. Eso ya en tiempos de dictadura. Eso ya en tiempos de dictadura. ¿Sufrió la dictadura en carne propia siendo conductor de televisión? ¿En algún momento la pasó mal? ¿Mal? No. No, 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 no. ¿La pasaron mal quiénes? Claro, claro. Mal no puedo decir por qué. Porque hubo gente que sabemos... Que la pasó mal de verdad. Claro, que fue torturada, desaparecida, muerta. Estaba conduciendo un programa pero en determinado momento aparecen en el canal. Sí, sí, sí. O te llamaban en radio, me pasó mucho. En su cita folclórica un día yo pasé el sabalero chiquillada y me llamaron... ¿Pantalón cortito? Exactamente. Me llamaron ahí, bolsita de los recuerdos. Me llamaron para decirme si yo no sabía que el sabalero estaba prohibido. Después, otra vez, cuando estaba... había un decreto por el cual cada 15 minutos había que pasar a los nocheros con disculpe. Y yo, ese día en su cita folclórica había muerto uno de los integrantes de los chalchaleros, cabeza de apellido y yo tengo una nota consigo a través de la gente de Radio Rivadavia, el teléfono de Saravia, la voz y el líder de los chalchaleros. Estaba haciendo una nota con él y el operador me golpeó, me dijo, tiene que ir los nocheros, vamos a meter los nocheros, que eran una burda imitación de los chalchaleros. Entonces, cuando estoy hablando, digo, no, dejá, si va cada 15 minutos, lo pasamos en 5 minutos más. También me llamaron al orden los muchachos para decirme que había... Porque ese tema, disculpe, era un tema emblemático de la dictadura, ¿no? Sí, lo fue, lo fue. A ver, injustamente tomado por la dictadura y emblemático lo hizo desaparecer. Porque se apropiaba de todo, ¿no? Porque te voy a decir que ese tema lo grabó uno de los cantantes folclóricos más importantes que tuvo la República Argentina, que fue Renan Figueroa Reyes. Porque el tema, lo que dice, es muy lindo. Lo que pasa que, claro, puesto en ese contexto, pasaba a ser como una cuestión emblemática de la dictadura. A ver, ¿qué decía? A ver, a ver, a ver, a ver. En salsa simplemente el ser patriótico nacional. O sea, lo que sucede que en aquel momento, tomado por la dictadura, bueno, fue para mí injustamente condenado como zamba, como canción. Los argentinos no le dieron ese valor y a Renan Figueroa Reyes la grabó y fue un gran éxito de él. Hablando de folclor. Diga. ¿Le hicieron creer que tocó con Horacio Guaraní una vez en radio? A mí me hicieron creer tantas cosas, licenciado, en mi vida. Bueno. Esa fue una, tal vez haya sido el comienzo de una suerte de cadena de engaños que continuó en nuestra vida. Qué buen nombre, cadena de engaños. Sí, la próxima novela turca. Usted paseaba por la radio, por Radio Carve, siendo muy niño, 5, 7, 8, ¿no? Porque su mamá hacía... Lo que llamaban bolos de radioteatro o, bueno, en algunos casos, no se olvide que había, a cada hora había un radioteatro. O sea, prácticamente la programación era el rey, el radioteatro era el rey. ¿No existía la televisión acá o si ya...? No, 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 para nada. Todavía no estábamos con transmisiones televisivas. Imaginemos a la familia rodeando el radiotransistor. Exactamente. Escuchando la radionovela de la tarde. A ver, existía la televisión, no. Recuerde usted que cuando Saeta realiza su primer transmisión, desde lo que era en aquel momento la Expo Rural, lo que hoy conocemos como la Criolla, no, la Expo Prado, que en realidad se hacía en el cilindro, en la zona del cilindro, cuando... En la Loma del Quinoto, como dijo... Exactamente. Cuando se hacen las primeras transmisiones y empieza la programación televisiva, habían muy pocos aparatos de televisión. Sin embargo, radios había en todas las casas. Entonces, ese día, yo andaba siempre con mi guitarrita a cuestas, que era una guitarra de uno de los tantos álbumes que sacaba Dalton Rosariolfo. Que yo, por trabajar en la radio, Dalton siempre me había el placar donde estaban todos los premios que tenía el álbum, y me decía que eligiera el premio que me quería llevar. Y me regalaba pelotas de fútbol. Tengo la copa Jules Rimet de FIFA, en plástico, por supuesto. Ah, pensé que era el que le había fanado. No, y andaba con mi guitarra. Entonces... Ahí en la radio, dando vueltas. Entonces, la radio tenía varios estudios, para que la gente tenga idea, era como una suerte de un estudio pegado al lado del otro que se comunicaban por grandes ventanales, gigantescos vidrios, que hacían herméticos, obviamente, esos estudios. A mí me colocan en uno, en donde yo, a través del vidrio, veo a Horacio Guarani con sus guitarristas. ¿Edad aproximada suya? ¿7 años? Sí, sí, acá estamos hablando de 6, 7 años. Sí, sí, porque yo ya a los 8 estaba en Durazno. Y me suben a un cajón, porque yo no llegaba al micrófono que colgaba en ese momento, y me prenden la luz verde primero, que era la de prevención, y luego la roja, me ponen unos auriculares para que escuche el retorno de Horacio Guarani cantando, y no me olvido más de la canción. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Y yo le daba la guitarra y le daba convencido de que había... Y que estaba acompañando a Guarani. Y en realidad me vine a dar cuenta después de grande que eso no... Que lo engañaron. Que me engañaron. Que fui engañado vilmente, ¿se dan cuenta? Ahí está, mira. Sáquese el gusto, sáquese el gusto. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos sucios barrotes, tú del miedo. Yo de estos torpes barrotes. Torpes barrotes. ¿Cómo me gusta cuando dicen barrotes? Barrote. Entonces ese fue, digamos, el debut. El debut. El debut fracasado. Exacto, pero eso lo que demuestra era con quién uno podía llegar a cruzarse en la radio. Porque de la misma manera que yo creí que lo había acompañado, vestido con su atuendo de gaucho, con el mismo atuendo de gaucho estaban sus guitarristas, y era radio, no como acá, que es radio y televisión a la vez, porque tenemos cámaras. Sí, sí. Estas las instaló Bonomi. ¿Estas? Sí. Bueno, sí, y a prepo. Y a prepo. Y ahora cuando nosotros estemos hablando, usted va a ver que va a pasar un dron. No. Y que es el guardián. Ah, mire usted. Bueno. Que lo maneja ahora, que no tiene nada que hacer, lo maneja. Sí. Después de decir, usted iba a la cafetería de la radio, que no era una cafetería, era un verdadero restaurante, y usted se encontraba allí con el mismo guaraní, vestido de gaucho, que estaba de repente con Dalton, se encontraba, bueno, con, no sé, fíjese que Carve llevó... Todos los invitados y figuras artistas internacionales. Claro, estaban ahí, estaban ahí, e incluso más de uno llegó a cantar, yo llegué a ver recitadores como Héctor Gagliardi, este, mi padre tenía mucha relación y tenía una admiración enorme por Wimpy, Artur N. García, bueno, en fin, no quiero aburrirlos, pero digamos, primerísimas figuras que llegaban hasta Radio Carve, y que uno las tenía ahí al alcance de la mano siendo un niño. Y siendo un niño participa ahora sí de verdad trabajando en un radioteatro. Es verdad. Haciendo de niño. De niño, de niño. Pelusa creo que era el apodo, el divino de Abel Duarte, el queridísimo Abel Duarte, usted sabe que... ¿Que estaba ahí laburando? No, hace muy poco tiempo atrás, le digo que de esto no hace más de tres o cuatro años, tal vez un poco más mi memoria, pero digo, me invita a uno de sus divagues, y yo le digo, le cuento de esta anécdota de este radioteatro, y me dice Abel, pero el padre Vicente lo estamos pasando ahora acá en Oriental, lo volvimos a pasar los sábados. Me dice, vos tenés el capítulo que es, bueno, te lo hago corta, como yo conservo ese contrato del año 69, 19 de agosto del año 69 fue cuando me tenía que presentar en el estudio a grabar, le digo qué capítulo es, cuál era el otro, y me recuperan junto con el doctor Marfetán esa grabación, y me la regalan. Sí, sí, tengo la grabación de mi primer trabajo hecho el 19 de agosto del año 69. Y hacía de niño, ¿y usted notaba que estaba jugando o que estaba trabajando de verdad? No, 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 trabajando, porque esto había sido ensayado debidamente con mi madre, yo ya sabía lo que era un libreto de radioteatro, yo ya sabía que además no podía fallar porque... Era en vivo. Esto si bien se grababa, salía en vivo. Claro. O sea, se grababa el radioteatro, pero se grababa mientras salía en vivo, o sea, había que... Y fueron, y después me llamaron varias veces para el padre Vicente, porque había diferentes apariciones de este niño, pero bueno, la primera, la que tiene el valor, digamos, del puntapié inicial, es este... Mire, qué cosa curiosa. Sí, lo escucho. Acabo de decir, puntapié inicial, las primeras palabras del niño en el radioteatro es jugando un partido de fútbol en un potrerito, y hoy juega en Nacional de... Y se llama pelusa. Pelusa. ¿Qué? ¿Usted? Pelusa, Maradona. Maradona, pelota. Murió. ¿Qué cosa? Murió Maradona. ¿Usted qué, qué, me está vaticinando algo? No, no, digo que... No, yo lo asocié al éxito, yo lo asocié a otro tipo de cosas, y usted me dice que murió. Claro, quería preguntarle si le generó algo la muerte de Maradona. Ah, pena, sí, pena, pero no por la pena que me causó, debo dejar de reconocer que... Siendo relator de fútbol... Claro, pero imaginé que Maradona algún día su final iba a ser así, o un accidente, o un exceso... Era esperable porque era una vida que seguía siendo una vida llena de excesos. ¿Es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, Maradona? Eso no lo sé, no me animaría a decirlo. Tal vez, tal vez, de los mejores que he visto, porque yo llegué a ver a Pelé. ¿Qué Pelé? Edson Arantes Donashimento. Ah. Pelé. Pelé. Yo lo llegué a ver, ¿usted lo vio? No, no. Pero es jugar, ¿no? Sí, sí, sí. Jugar. Lo vi, pero después... No, no, no. No, no, yo obviamente llegué a verlo. Tengo un relato de Géber Pinto con el Santos de Pelé, que vino acá y jugó con Peñarol, y el gran cometido de Peñarol era que Pelé no lograra hacer su gol número mil. ¿Y lo hizo? No lo hizo. Opa. Cuando Peñarol se proponía algo como hasta el día de hoy... ¿Quién dirigía a Saralegui? No lo consigue. No creo que fuera Saralegui en esa época. Humberto de Vargas, estábamos hablando de su niñez y que usted nació en una radio porque su mamá fue actriz de radioteatro y su papá periodista de Canal 10. Pero, ¿era buen alumno Humberto de Vargas? Yo tenía buenas notas, pero no era buen alumno. ¿Porque estudiaba mucho? No, porque improvisaba mucho. Y había maestras y profesores que se daban cuenta que yo suplía con falta de conocimiento. Sí, sí. Lo suplía con un cierto toque de histrionismo y de... El verso, el vercero. Siempre fue vercero. Claro, pero el vercero igual tiene que... una base tiene que tener, una pequeña base. El problema es que mi base era de repente leer los epígrafes nada más. Yo si el libro no tenía foto por ahí, se me complicaba para estudiar. Entonces yo leía el epígrafe y con el epígrafe el resto más o menos me hacía la idea. ¿Y ya cantaba de niño? Sí, por supuesto. ¿Cantaba, por ejemplo, en las fechas patrias de la escuela? Cantaba en las fechas patrias de la escuela. Me presentaba en cuanto concurso. Concurso de la canción infantil en Paso de los Toros, por ejemplo. El concurso de la canción infantil organizado por Mader. Y me gané una copa. Mader. Cantando Gurí Pescador de Osiris Rodríguez Castillo, representando al departamento de Durazno. Y representando al departamento de Durazno. Canta entonces Humberto... Vitureira. Vitureira. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor. En las taipas de una sude, yo vi un gurí pescador que confundiendo a las piabas le cantaba esta canción. Tararira, tararira. Tararira. Tararira, que arisca y sabía que está. ¿Cómo sabe este muchacho de folclore? ¿Era la música que escuchaba? Tararira. ¿Qué pasa? ¿No canto bien? Folclore no le va. Ve, si tuviera la apoyatura anal, folclore y tango le irían. Usted está más para... ¿Usted está más para... ¿Bachata? ¿Orquesta Tropical? Sí, lo veo. En Orquesta Tropical lo veo. Le faltaría un poco de pelo para Orquesta Tropical. Pero vio que ahora se arregla. Ahora todo se arrapa. Y si no, directamente covers. Lo veo para covers. ¿Nunca formó parte de una banda? ¿Cómo no? ¿En serio? Young People. Gente joven. ¿En serio se llamaba Young People? Sí, en Canelones. En Canelones. ¿Y por qué en Canelones? Porque de Durazno me fui a vivir a Canelones. Claro. Antes de Durazno, ¿usted participó en El Millonario? No, eso es posterior, 77, 14 años. Bueno, cuénteme por favor de Young People. Young People fue una... La banda que tenía en Canelones, Humberto de Vargas, que nunca antes lo contó esto. Cantábamos canciones de Beatles, cantábamos canciones de Sweet Jenneries. One, two, three, four. Ahí no se apoyó, no tuvo una buena apoya a Durazno. No, porque para ser Beatles no tenés que tener apoya a Durazno. Como Sweet Jenneries, no para ser... Ve, está ahí arriba. La levanta. ¿De dónde sale? Eso es más arriba. Pectoral. Y deja medio quebradita la... Young People. Y la entrecorta, ¿me entienden? ¿No podríamos hacer una reunión de Young People? No sé si están vivos. Uno sí, pero está en Estados Unidos. Veo, seríamos como los Shakers. Sería como difícil de juntarnos a todos. Young People. Bueno, ¿y cantaba entonces en las fechas patrias de la escuela? Sí, señor. ¿No fue banderado? Jamás. ¿No? Jamás. No, 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 no. Nunca tampoco intenté llegar a eso, porque podía haber incluso robado una bandera. No, 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 no. Bueno, siendo de Peñarol... O sea... Hago de cuenta que no escuché ese ágara. Haciendo manchas, robando banderas. Mirá, Cultura Nacional. ¡Epa! Tengo una enciclopedia de Cultura Nacional. Bueno, este... Humberto, ¿usted se fue a Durazno porque su mamá se tuvo que mudar? Claro, porque, a ver, es bien claro, los bolos de radioteatro... No le permitían mantener un hijo. Sí, claro. Y bueno, y terminó siendo directora de hogares del Consejo del Niño, lo que hoy es el INAO. ¿Y si te gusta el Durazno? ¿Qué? Si te gusta el Durazno, no... ¿No conoces a Sabia Frase? No, no, de ninguna manera. Bancate la pelusa. Es que de sabio no tiene nada, es una grosería. No. Es... Si te gusta el Durazno... Sí. Es una moraleja... No sé si está en la Biblia. El que quiere es el este que le cueste, es lo mismo. No, no. Queda mucho más lindo dicho que... Si te gusta el Durazno, bancate la pelusa. Parece que le estuviera... Es que es agresivo. No, no es agresivo. Mire, lo llega a agarrar una organización de las que hay ahora, una ONG... Sí. De estas que hay ahora. Que defienden al Durazno. Claro, obviamente. El Durazno está sabiamente defendido por varias organizaciones. Sí, sí, señor. Varias organizaciones. Que saben que eso de bancate la pelusa es casi agresivo. Es pendenciero. Es xenófobo. Usted está incitando a la violencia contra el Durazno. Porque va a haber quien quiera afeitar el Durazno. Afeítame esta, te van a decir. Porque, claro. ¡Taxi! 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 ¿Vio cómo genera? Sí, claro. Usted es un apologista de la violencia, licenciado. Pero yo solo dije, si te gusta el Durazno, bancate la pelusa. Bueno, ¿qué quieres el este que le cueste? Me parece más. Bueno, está bien. Por favor. Y cuando regresa de Durazno... Sí, señor. ...ahí se presenta en el concurso de Canal 10. No, me voy a Canelones. ¿Se va a Canelones? Claro, sí. De Canelones hacemos Young People. Ya sigo cantando en Canelones. Sí. Y cuando vengo en el 77 a Montevideo, lo primero que hago es arrancar a trabajar como operador en Radio Carves y en presentarme en el concurso de Mario de Carlos, el millonario. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Humberto Gerardo Vituraira Paz. Bien, ¿qué vienes a cantar? Lo primero que me dijeron que el nombre era muy largo. El nombre es muy largo, te tienes que cambiar el nombre. Sí, y me dijeron que me pusieron Humberto Vitur. Vitur. Sí, pero Vitur no me sonaba. Eh, Cotur, eh, turco medio. Vitur, no me sonaba. No. Y le dije que me lo dejaran pensar y al otro día volví con el nombre de Humberto de Vargas. ¿De dónde es? De una bisabuela materna de Oliveira de Vargas. Ajá. Brasileira. Bien, bien. Me gustó el Humberto de Vargas, le da un toque así como español. Está bien, está bien. Y me presenté con el tema de Facundo Cabral, versión Alberto Cortés, que por esas épocas parecía más gallego que otra curta. Este, no soy de aquí ni soy de allá. No soy de aquí ni soy de allá. Maestro Rubén Suárez Canoñero al piano, rabito. Y quedé seleccionado y durante todo el año participé. Perdón, perdón. Usted se presentó en un concurso de Canal 10 teniendo a su padre trabajando en Canal 10 y a su madre en Radio Carve. Eso es una truchada. ¿Por qué es una truchada? Pues yo no me presenté como Humberto de Vargas. Es lo mismo que yo... Humberto Vistureira. Yo le digo a mi hija, presentá, tengo tal en TV del Buenadorado. Pero mi papá no era el jurado, como usted que todos sabemos que es venal. ¿Qué? ¿Que soy qué? Venal. ¿Venal para quién? ¡Ay, venal! ¡Ay, venal! Ah. Sí. Este... O sea, se presenta el hijo de un periodista de Canal 10 y gana. Esto de locos, o sea... Usted quiere impugnarlo. Ya prescribió, ya prescribió. Sí, ya prescribió. Ya prescribió, ya prescribió. La mamá trabaja en Radio Carve en Radio. Actriz de Radio Teatro. El papá es periodista de Canal 10. Y se presenta el hijo y gana. Sí, sí, sí. Está bien, pero... Hubo condiciones, tenía condiciones. Y creo que sí. Claro, sí. Cantaba melódico. Fue bastante difícil para mí porque yo ya... Conociéndote... Ya tenía la voz gruesa. Ajá. ¿Y cómo? ¿Con 14 años no puede? Sí, 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 sí. ¿Con 14 años? Ya con 14 años me recomendaban que cantara tango. ¿Y cómo? ¿Qué hacía? ¿Ejercicio para vocalizar? Me ensayaba con Nino Bravo de manera de tratar de ampliar el registro. Utilizaba los tenores de la época. Nino Bravo, Juan Bau. Nino Bravo. ¿Se acuerda de Juan Bau? La estrella de David. Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel. Y al decir adiós, o cuándo es de partir, me dejó su estrella de David. Me está homenajeando porque hoy es Hanukkah. Exactamente. Muy bien. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Claro, que es un temón. Es un temón. Y Nino Bravo. Nino Bravo y que quiera. África, Asia, Oceanía y... Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. No, no, no. Me lo he dicho. Botón rojo. Escúpenme una cosa. Sí. Yo tengo una duda, entonces. Sí, adelante. Yo me iba a presentar en la... Yo primero quería ver el nivel del programa. De los artistas. No, de los artistas no. Del programa, en la producción. Sí. Si era acorde con el nivel que yo exijo. Claro, claro. De un programa. Y me iba a presentar a participar de Got Talent Segunda Edición. Sí, claro. ¿Usted quiere decir que yo no podría participar? No, no, no. No, no. Ya lo ganó en el 77. ¿Lo puede ganar ahora? O sea, usted se presenta con otro seudónimo. Obvio. Y nosotros hacemos descuenta que no lo conocemos. Yo me dejo... Bueno, barba no, porque ahora con la barba me vieron con el violinista en el tejado. Pero yo he hecho personajes que bien caracterizados. Y además voy y le hablo así. Oh, licenciado, yo lo escucho todos los días en manifestamiento. Usted no se da cuenta que soy yo. No, y no. Incluso... Es más, usted hizo de travesti una vez. Claro, le dije, ¿sabe una cosa? El licenciado, yo vengo de la Italia. Entonces vengo de la Italia porque... ¿Cuál es su nombre? Eh, pues, Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe, me canto no trapo, ¿no? Es muy bueno. Está raro. Entonces, usted come, ¿me entiende? ¿Cómo? En el sentido figurado. ¡Eh, qué bonito! ¿Por qué vos? Ah, pará, pará. Entonces, usted agarra y dice, va, mirá el tanito. ¡Uh, mirá el tano! ¿Y hace cuánto tiempo está acá? Y yo le hago una cosa así, ahora que hay cámara le digo, no me paro así. Porque usted se va a dar cuenta. Claro, claro. ¡Ah, no! Está casado, me dice usted, me pregúnteme. ¿Usted está casado, señor Giuseppe? Yo, lamentablemente, no. Es que la nona, la nona es morta. Es morta. ¿Y si el vigor es morto? Sí, avántico la... Porque vos, en casa lo escuchás, el autor y disfrutás, el amor de la ciudad. ¡Nos vamos a la pausa! En instantes, Humberto de Vargas. Están borrachos los dos, dice la gente. ¡Ah, ah, ah, ah! Tú me has... No, petinaste. ¿Eh? Petinaste, ¿no? No, no es que usted es petinante italiano. No, este es italiano. No, pero es italiano. Del sur de Nápoles. Del sur de Nápoles. Maradona. Petinaste. Murió Maradona, murió Maradona. Ay, para, para, para. Maradona, Maradona es morto. Chicos. ¿Usted vio Giuseppe a Maradona en vivo en Nápoles? A mí me gusta el Leo Messi. Esto, disculpeme, ma, que la lágrima, la lágrima. ¿La lágrima? La lágrima. ¿Se le cae? No se le entiende un sore. No, porque es el dialecto napolitano. Nos vamos a la pausa. Pida su personaje al 101.9. Pida su personaje y Humberto de Vargas se lo hace. Perdón, perdón. Antes de irnos a la pausa. O sea, ¿usted hizo de travesti en la... Nini. Nini. Era... No, Nini no estudia ni trabaja. No, pero en este caso era un travesti... Sí. ...que hacía shows en una whiskería, un travesti... ¿En el teatro? Riverense. ¿Cómo? Era de Rivera. Ah. Y le gustaba mucho Talía. ¿Talía? Sí, Talía. Cantaba canciones de Talía. Y cantaba también canciones de... ¿Cómo se llama? Carmen Miranda. ¿Cómo? Tenía una voz muy aterciopelada. Maé. Era travesti. Hacido del Caminito de Tierras Coloradas. No, ella cantaba ¿Quién le importa? Ah, ¿quién? Porque a ratos te hablaba así. Nini. Era un trans. obra de Humberto Robles. No, pobre porque... Sí, porque por su vida, por su vida. No, porque estaban tras un asesino que descuartizaba transexuales. Ah, pú. La obra de Humberto Robles con un humor negro terrible se llama Sangre en los Tacones. Luego vamos a hablar de todo lo que ha significado el teatro. La ida a la Argentina. Va a seguir cantando y haciendo personajes. Sí, cómo no. Cómenos, cómenos. Cómenos. Humberto de Vargas en Malos Pensamientos. En Bondi lo escuchas, en taxi disfrutas, estudias y gozas y en mi cabeza siento malos pensamientos que me excita todo el cuerpo sin pudor. Son las 18.29 minutos. ¿Qué mira Humberto de Vargas? No había visto qué lindo que queda el aire así como en rojo. En rojo. Claro, en rojo. Es algo tradicional en la radio. La luz roja para indicar... Que estamos en el aire. Que se debe hablar. Qué cosa curiosa, ¿no? Qué contrasentido. Claro, uno va por la calle. Usted comienza a caminar cuando le prenden la roja. ¿Cómo no choca usted habitualmente cuando ve la roja en un semáforo? Claro, porque estoy acostumbrado a que me prenden la luz roja y me empiezo... Claro, me dan paso. Y estoy conduciendo. Y verdad, son... Es que es paradoja como dijera el corto buscante. Claro, porque estoy conduciendo ahora. Es verdad, es verdad. Humberto de Vargas, usted hizo un exitazo de más de 10 años con la revista Estelar. Todos recuerdan la revista Estelar. Es decir, Humberto de Vargas, la revista Estelar, ¿no? Sin duda, sin duda. Un programa que tenía... Sábados. 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 A la mediodía. A la tarde, perdón. A la tarde. Y tuvo varios formatos, ¿eh? Sí. Hay quienes la recuerdan de tres horas, de cuatro, de cuatro horas y media. Siempre fue en los llamados programas Omnibus. Ah, ahí está. Que también hizo programa Omnibus en Buenos Aires. Sí, pero esos ya eran troles y buses. Porque llegué a ser de 10 horas en vivo. ¿En Canal 2? En Canal 2, Ganele el 2. La revista Estelar, yo también siempre hago la salvedad. Tenía la enorme suerte de no tener la competencia que hoy tienen los medios de comunicación. Había cuatro canales, nada más. Cuatro, cinco, diez y doce. Era lo único que había. No existía internet, no existía... ¿Era la radio o la televisión? No había Netflix. Claro, no, no, no. No había computación. No había cable. No había cable, claro. Lo máximo que usted podía tener como competencia era un videoclub. Si era que era de los afortunados o potentados que contaba con una videocasetera. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? O sea, los niveles y los números de rating que lograba la revista Estelar, lo lograba también porque era lo que había. Y la competencia siempre se mantuvo con sus cuatro funciones de sábado de cine. Entonces, digamos, tampoco tenía un competidor como podríamos tener ahora con una serie de programas musicales y todo lo demás. Y era un recorto y pego. Eran los copetes por un lado saliendo al interior al estilo de lo que hace ahora Rafa con Súbete a mi moto. Imagínese, los copetes del Rafa en Súbete a mi moto, con los videoclips que usted ve en todos los programas que hay que ahora pasan videoclips. Sí. Más dos o tres periodistas haciendo notas del lugar en donde nosotros estábamos de interés. Más las notas de espectáculos, un comentarista de espectáculos, humor, magia. Todas cositas que no superaran los tres minutos. Tres minutos, cuatro minutos, tres minutos, cuatro minutos. ¿Quién era la figura de la televisión en el 10 en esa época? ¿Quién era la figura de la televisión en el 10 en esa época? Pero si uno dice, ¿cuál es la figura de la televisión en el 12? Cacho. Y yo le diría que la figura... En el 4, ya cosa. La figura, lo que pasa es que yo cuando arranco con la revista, soy contemporáneo todavía de Omar y de Cristina. ¿Cristina Kirchner? Cristina Morán. Ah. Yo coexistí con los domingos continuados de Cristina en su última etapa. Entonces yo le diría que como grandes referentes, Omar en subrayado, Cristina con domingos continuados. Omar de Feo, Cristina Morán con domingos continuados. Y lo que pasa es que había... Bueno, estaba de Calegrón en ese momento. Claro, claro. Estamos hablando de Spalter, D'Angelo Frade. D'Angelo Frade, Andrés Redondo, Eduardo Freda, Rubén García, Pelusa Vera, Nel Solense. Raimundo Soto también. Raimundo Soto, el queridísimo... ¿Qué artista internacional recuerda haber visto en Canal 10? Que entró al canal, que vio en el canal. Bueno, a alguien que me dieron a mí en su momento la responsabilidad de ser quien lo presentara y estuviera con él, porque lo trajo en exclusiva a Canal 10. ¿Quién fue? El Puma José Luis Rodríguez. Agárrense de las manos. Exactamente. En ese disco de Agárrense de las manos, después que Canal 10 emite dos teleteatros del Puma con un éxito tremendo. Claro. El ídolo, primero, y Cristina Bazán, después. Y bueno, y en el Palacio Peñarol, que venía a hacer un solo show, terminó haciendo cinco shows. ¡Canta Humberto de Vargas en Malos Pensamientos! Es larga la introducción esta. Un clásico del... Cuatro vueltas tiene esta introducción. Había que ver. Veo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, te le dije, son cuatro vueltas. Recién en la cuarta. ¡Con ustedes! Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les ame, que les quiera. Que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos. Disculpe que no me acuerdo mucho de las letras. No, no, no. Tiene una memoria maravillosa, prodigiosa. En realidad soy una máquina. ¿Es una machine? Sí. Mi verdadero nombre es Julito. Su papá tiene una anécdota con Gregorio Álvarez, con el Goyo Álvarez. Sí. Una anécdota polémica, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. ¿De qué se trata esa anécdota de la época de la dictadura y Gregorio Álvarez? ¿Qué pasó? Pasó que el entonces presidente, Gregorio Álvarez... Sí. Dictador. Dictador, realiza una conferencia de prensa en donde las preguntas se le entregaron a todos los periodistas. Esto es lo que tienen que preguntar, señores periodistas. Cada uno tenía su pregunta y él tenía la respuesta escrita en un papel, él se ponía incluso los lentes, miraba y respondía. Esto era una conferencia de prensa que no era menor porque había dos actos institucionales de la dictadura que impedían a los medios de comunicación emitir ningún tipo de información o de opinión política. O sea, el tema político estaba vetado totalmente en el Uruguay. Claro. Y fue una conferencia de prensa donde toda la temática que trató el Goyo Álvarez era política. Entonces se manda una canchereada en el final que a mi viejo le calentó muchísimo. Uh. Que fue, se saca los lentes y cuando él sabía que había respondido la última pregunta, porque era la última pregunta que tenía, tira los lentes porque ya no tenía que leer ninguna respuesta. Sí. Sobre los papeles y dice, ¿alguna otra pregunta, señores periodistas? Claro, sabiendo que él tiene el poder y que no había. Y desde el fondo se escucha una voz que dice, sí señor presidente, una pregunta más. Yo lo recuerdo como si fuera hoy, porque además fue un momento muy difícil para mi padre. Álvarez mira hacia el fondo, vuelve a acarrar los lentes y mira el papel y hasta incluso mueve la hoja. Para ver si había otra pregunta. Para ver si se había equivocado él. Claro. Y ahí se da cuenta que había un periodista que se había salido del libreto. Y papá le pregunta, ¿esto que usted acaba de decir lo podemos emitir? A lo que el Goyo le responde, ¿cómo señor periodista? Le recuerdo señor presidente, que hay dos actos institucionales que impiden a los medios de comunicación emitir respuestas de tono político como las que usted acaba de realizar. Por eso le pregunto, si esto lo podemos emitir. Usted está haciendo una conferencia de prensa con el presidente de la república, por supuesto que lo pueden emitir. Esto valió un cimbronazo muy fuerte, que tuvo que ver con una interna dentro de la casa del canal. Porque en realidad, si bien papá no pudo tolerar la canchereada de Álvarez en ese momento, él tenía una orden estricta que era, canal 10 no pregunta, canal 10 no se presta a hacer las preguntas escritas. Y en realidad, él acató la orden de no preguntar lo que estaba escrito, pero no la orden de que canal 10 no preguntara. Entonces tuvo un problema laboral, además de que en ese momento todo el mundo se dio vuelta y dijeron, vamos, toncana, ¿qué estás haciendo Humberto? Pero papá tenía esas cosas, lo había... ¿Y tuvo alguna consecuencia de cárcel? No, 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 porque papá ya había tenido grandes encontrolazos con Volentini, con Queirolo, ex comandante en jefe, con el vicealmirante Márquez, mi viejo no se callaba. Bueno, así le sacaron no sé qué cantidad de rollos. Digo rollos porque era lo que se usaba en las mochilas. Sí, claro. Terminaba la nota y tenía un cruce de palabras o lo que sea, preguntaba y repreguntaba y como le decía yo, y al final de qué te sirve si cuando están saliendo viene un señor de lentes negros y dice, me permite el rollo, no lo ve nunca más. Pero no, él era así, él era así y me enseñó a ser así y tener esos principios. Yo lo admiro mucho por eso. ¿Cómo llegó Humberto de Vargas a triunfar en la Argentina? Porque muy poca gente sabe que triunfó en la Argentina. No, 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 no fue un pasaje sin suerte, ¿no? No, fue bueno, fue bueno, fue muy lindo y gracias a que estaba muy bien apadrinado. A mí me lleva una productora de Gerardo Sofovich, Susana Estupenengo. Susana en ese momento estaba haciendo con Gerardo la noche de Gerardo cuando Sofovich pasa de Canal 13 a Estrellas Producciones, que era toda la programación de Canal 12. En ese momento el gallego García, que estaba ubicado ahora donde está Crónica TV, en ese mismo edificio fue donde trabajé yo, era el que hacía Matrimonios y Algo Más, el que tenía el programa, hizo retornar a la televisión a Pipo Mancera, a Pinky, tenía el programa de Sandro, fue el único que convenció a Sandro de tener su propio programa, tenía el programa de Lucho Avilés, El Pueblo Quiere Saber, bueno, Matrimonios y Algo Más, y tenía... Todos hitos de la televisión argentina. Todos hitos, realmente hay que decirlo así. Con H hitos. Sí, 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 sí. Y la verdad que yo aprendí muchísimo con él y me mete de entrada a trabajar los domingos desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche en un programa que se llamaba Ganele al 2 en vivo, con Etel Rojo como principal conductora, Ricardo Pérez Bastida, un marplatense, y yo en la conducción, 10 horas los tres, conduciendo un programa, que lo único que tenía era tango, timba, él decía eso. A los argentinos hay que darle tango, escolazo. Claro, la timba, ¿no? Entonces era timba, pasábamos la quiniela, pasábamos todas las carreras de cuánto hipódromo había, y tango, y tango, y tango, y ahí presenté todo. Pero él dijo que sacó Humberto de Vargas, ¿lo sacó también en Argentina? Sí, sí, porque lo fui a presentar y lo canté ahí en Ganele al 2, y a partir de eso es que Pepe Parada empieza a trabajar conmigo. Pepe Parada, productor de eventos hermano de Emilio Dice. Exactamente, y un productor que se movía fantásticamente bien. Claro, pesado, sí, sí. Pepe me hizo, bueno, Pepe fue el que me hizo hacer el dinero que me permitió en su momento construirme una casa acá en Uruguay. Realmente con él hice mucho dinero, porque era muy clarito. Él te decía, yo tengo para vos, vos te podés llevar tanto dinero extra cada fin de semana que venís acá, porque yo llegaba el viernes, hacía la reunión de producción, el sábado laburaba con Pepe, que me mataba, y el domingo hacía Ganele al 2. Después, cuando me voy de Ganele al 2 y paso a Canal 13, también paso un programa largo de 5 horas que se llamaba Estudio 13, y ya ahí Pepe Parada me vendía a mí junto a Daniel Dátola, el famoso conductor y periodista que nació en la noticia rebelde, con Girsburg, con el Nico Repeto, bueno, con toda esa gente, el autor del hombre del baño, del señor del baño, un monólogo maravilloso que hizo durante años Rudy Chernikov, y también nos vendía los sábados a los boliches, y eso se paga muy, pero muy bien. ¿Formó parte de lo que era la farándula argentina? Sí, sí, un poquitito sí. Sí, me inventaban romances. ¿Con quién le inventaron un romance? Una vez me inventaron un romance con Ana Gabriel. ¿Con quién? Ana Gabriel, la mexicana. Ah, pensé, Gabriel, dije, no está. No, 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 porque el programa que yo hacía tenía a los número uno de la Argentina, Fito, Charlie, Celeste, Sandra, Valeria Lynch, Alejandro Lerner, no sé, los que se ocurra todo, porque los traían los dos productores, que eran Héctor Caballero y Rubén La Rosa, o sea, que manejaban todo el espectro musical argentino, y los que ellos traían internacionales, entonces yo me acuerdo que estuve con Emanuel, bueno, ahí en un momento tenemos muy buena onda con Ana Gabriel, la chaparrita, ¿no? ¿Qué tal está? Es una gran cantante, pero no hubo nada, simplemente que yo la presenté. ¿Con Susana, con Moria? No, con Susana nos veíamos en Edelweiss, ella... Sí. Yo iba a una mesa de... Edelweiss. Sí, era un restaurante de la farándula argentina, y bueno, yo tenía... ¿Cómo comió con Mirta? No, con Mirta no, no llegué a la mesa de Mirta, porque en la época que yo, Mirta no tenía sus almuerzos, además, pero además no tenía ese peso como para llegar, creo, a la mesa de Mirta, pero sí, digamos que como que yo estaba en la movida, también me inventaron un romance con Alejandra Pradón, me inventaron un romance con... Bueno, yo qué sé, no sé, hubo, sí. Con la Pradón, ¿qué tal? Pero yo no, no, porque siempre fui un hombre... Había que golos barpar ahí. Fui un hombre muy fiel. ¿Cómo? Que fui un hombre muy fiel, yo iba a trabajar a la Argentina. Ah, bien, perfecto. Bueno, tocó el tema y... Toqué el tema. Tocó el tema. Toqué el tema. Últimamente ha sido... He sido. Ha sido nota por... Usted cada vez que rompe las relaciones, ¿no las rompe de una manera sana? Nunca se rompe una relación de manera sana. Yo debo confesarle que cuando a mí me dicen... Ah, sí, soy divorciada, pero me llevo muy bien con mi marido. Y yo pregunto, pero en el momento de la separación. Ah, no, en el momento de la separación, después con los años. Ah, está, sí, después con los años nos llevamos todo bien. Pero en el momento de la separación siempre hay alguien que quiere separarse y otro que no. Y otro que no. Y entonces ahí hay diferencias. Bueno, pero el tiempo lo cura todo. Eso es una mentira. ¿Eh? Eso es una mentira. Eso es lo que decimos todos para salir del paso. El típico comentario del amigo que no te quiere escuchar más llorar por la chica que se fue. ¿Cómo? Claro. Va a salir rápido. Pero no es el tiempo lo cura todo, ¿no? No, no lo cura todo el tiempo. Mentira. Si vos amas a una persona y la seguís amando toda la vida, decíle a Romeo y Julieta que el tiempo lo cura todo. Bueno, pues se mataron los dos. Y cuelta, y mira. Ah, está. Capuleto. Exacto. No, eso es mentira. Eso yo siempre le digo a todos. Sé que muchos amigos me están escuchando en este momento. Sí, adelante. Y muchas amigas que me han dicho esa frase. El tiempo lo cura todo. Yo le digo que... El tiempo cura, o sea... No, el tiempo lo que hace es que te resignes. La resignación no es cura. Cura. No es eso. No, no. Si vos amas a una persona, si vos querés a una persona, si tenías un determinado proyecto de vida, ese proyecto de vida se destruye, vos sangrás por la herida. Ah, no te dicen para utilizar eufemismo. ¿Usted está sangrando por la herida, usted? Obviamente. A nadie le gusta perder una familia. Ah, ¿lo dejaron? Sí, obvio. Me dejaron de querer, me dejaron de amar, y me lo dijeron, y me dijeron que necesitaban otro aire, que había que irse de casa. A ver, es totalmente respetable. Cuando no se hace eso... Yo casi lo llamo por una mano. ¿En serio? Sí, pero me... A ver, iba a utilizar mis influencias con su producción, que es muy corrupta. Sí, claro. Como el conductor del programa. Y les iba a decir, me iba a dar a conocer y les iba a decir que tenía una historia y que quería hacer una llamada y todo lo demás. Pero sabía que le iban a consultar a usted y usted iba a decir... No, pero para... ¿Usted quiere que llamemos a su ex que la dejó? No, ahora ya está. Ahora ya está. Ahora ya llame a otro programa. ¿Cómo? Sí, pare de sufrirse de llamar el programa. Claro. Pero, ¿qué situación está cuando uno es público y las rupturas se hacen públicas y se generan rispideces a las que no estamos acostumbrados? Porque está en las redes ahora. Claro, pero eso en Argentina es moneda corriente. Claro, y acá no estamos acostumbrados. A mí me critican, me criticaron por eso. Me encanta porque me criticaron a mí y yo no fui el que puse las cosas que puse en el Facebook. Lo que pasa es que la gente a veces usa el Facebook como si fuera un diario íntimo. Es cierto. Y se olvida que lo lee todo el mundo. Claro. Y que hay amigos de amigos de amigos que te mandan una captura de pantalla y te dicen che, están escribiendo esto de vos. Uy, qué desastre. O vos decís... Bueno, capaz que lo escribe para que le llegue, ¿no? Y a veces puede ser. Exacto. Y entonces uno responde porque... Pero respondí también con... A ver, creo que no solo respondí... ¿Con altura? No solo con altura, con mucho respeto, con un gran amor. O sea, uno no puede dañar y herir a la persona que ama. Eso es clarísimo. Y bueno, y punto. Pero simplemente fue una respuesta como diciendo me parece que esto no hay que hacerlo público. Pero ¿quién andaba en la vuelta? ¿Quién? Usmeando. ¿Quién? ¿Cuál sabueso de Bonomi? ¿Quién? Miguel Vardesio. Ah, sabueso. Claro, entonces Miguel encuentra la respuesta mía. Dice, acá hay algo. No sé cómo consigue meterse en el Facebook de ella. Sigue escarbando. Sí. Buscando, buscando y buscando esa cosa sucia y oscura que tiene Miguel. ¡Oh! Y encontró. Y después me viene y me dijo a mí, Berto, hacemos una nota porque quiero hablar de tu regreso por los shows que estás practicando. Sí. Miguel, tengo años de esto. Pero mirá, me sirve hablar de los shows porque tengo cuatro shows ahora para no sé cuánto. Sí. Pero igual yo sabía que era todo una mentira. Lo que quería hablar era de lo otro. Y tal, le dije más o menos lo mismo que estoy diciendo ahora que no. A ver, no tiene ninguna... La gente a veces habla, es mala y comenta. Es verdad. Y tira rumores y bolazos de los cuales uno después no puede salir a desmentir todo. Ah, no, obvio. Y tampoco vale la pena desmentirlo todo salvo que un rumor se haga excesivamente popular, por decirlo de alguna forma. Pero yo no les salgo a desmentir nada a nadie. Sobre mí pueden decir lo que quieran, los que quieran. Es más, yo que tengo redes hace muy poco y fue por una decisión laboral. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Instagram, Facebook y Twitter. Muy bien. Lo tenemos entonces. Sí, es más, acabo de grabar que yo venía acá al programa Malos Pensamientos y dije que no íbamos a dejar títere con cabeza. Ah, qué buena frase esa. Pero lo dije por usted, no por mí. Ah, bien, perfecto. Entiendo. Entiendo, entiendo. No, pero fue por una decisión laboral. Yo no le contesto absolutamente a nadie. Permito, porque son abiertos a todo el público, permito que todo el mundo diga lo que quiera, me han dicho cualquier barbaridad. Jamás contesto y jamás jamás me permitiría bloquear de una de mis redes a nadie. ¿No bloquea? No, no, no. Humberto, este es el titular. Bloquear lo considero una aterrajada. Este es el titular. Bloquear es una aterrajada, es de maleducado, es de inculto y es de cobarde. Bueno, pero también hay gente que insulta, agrede. No que insulte y agrede. Hay gente que tira cualquier fruta. ¿Usted se banca todo lo que han dicho de usted a lo largo de la historia? Sí, absolutamente. Yo sé cuál es la verdad, la gente que me rodea sabe cuál es la verdad y los protagonistas de esas historias saben cuál es la verdad. Con eso ya me alcanza y me sobra. Para ser bien claro, la gente de Canal 12 sabe que yo no tiré por las escaleras del canal a nadie y sin embargo hubo hasta un medio que lo manejó. Sí. Y ni siquiera nunca en su historial periodístico ese medio, sabiendo que estaba diciendo una mentira o que le pasaron una información falsa, dijo, con respecto a este tema, no es verdad esto. Y yo jamás pedí el desmentido. ¿Para qué? ¿Para que la noticia se haya publicado dos veces? No, no soy Gil, yo conozco esto. Que la gente hable. Pero sí, hablan, Sancho, señal que... No, es ladran. Ah, qué reillo. Es ladran. Sí, no, es verdad, es ladran, Sancho, señal que son perros. ¿Usted fue, tuvo una etapa de sex symbol? Nunca, jamás en la vida. No, 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 eso me lo inventaron. ¿Trufando en Argentina, teniendo televisión en Uruguay, Humberto de Vargas? No, tú... ¿Nunca lo esperaron en la puerta del canal? No, lo que... A ver, sería lo que antiguamente se llamaba un mujeriego, un picaflor. Ah, bien. Yo era un picaflor. Sí. Pero no, pero debido a esa cuestión de picaflor, de sex symbol, me queda... No, no, no. ¿Le ayudó la televisión a levantar, a conquistar chicas? Totalmente. Yo si no fuera por la televisión no hubiera conquistado nada. Es más, este... Mi... Mi hoy ex esposa siempre dijo, si no fuera porque tenés una tele colgada en el cuello, porque yo sabía que yo andaba con una tele colgada en el cuello. Me asusté un poco. O sea que la televisión la ayudó a conquistar... Fui muy chamullero siempre, licenciado. O sea, un tipo caballero, un tipo educado, el que sigue hasta el día de hoy siendo el que lea abre la puerta a la dama, le acerca la silla, se queda parado hasta que no se sentó la última de las damas. Eso lo voy a hacer, pero es culpa de Marisa Paz, eso es de mi mamá que me creó así. Y soy una persona educada y soy una persona... Las mujeres no bancan mucho que un tipo le abra la puerta del auto, por ser un poco caballero. La respeto, la respeto, pero... Los movimientos feministas que le generan... Nada, me resultan tan intrascendentes como yo a ellos, o sea, tienen un espacio dentro de arriba gente siempre. me parece que está muy bien muchas de las cosas que predican porque hay excesos por todos lados, pero creo que a veces pagan justos por pecadores, porque todos nos creemos que todos cometemos esos excesos y no, no, no. A ver, tener el cuidado que tengo yo con mis compañeras de trabajo porque veo, me doy cuenta que han cambiado un peinado, un corte de pelo, le digo que me encanta como qué lindo que te queda, no hay ninguna babosería de por medio, hay solamente la gentileza de decirle que por ejemplo determinado atuendo o determinado color le va mejor a la cara. Casi te diría que es un comentario profesional. El otro día bromeamos todo el día por unos jazmines que le llevé a Vero Chevalier y si miran en el Instagram y en el Facebook, tanto Lorena como Vero lo tomaron como un juego y fue lo que fue y a mí me encanta regalarle flores a las damas, me encanta. Ahora, si una me dice mira, no me gusta que me regalen flores pero olvídate, no te regalo nunca más, no te las llevo ni al cementerio. Obvio. ¿Has sido conquistador siempre? A ver, yo debería contestar esto, la mujer que me ha gustado, me ha enamorado, me ha seducido, bueno, cuando yo he ido sobre ella por una vía o por otra, con una cancioncita, con algo, con algo terminé llegándole al corazón, ahí ya llegué. ¿Le gustaría engancharse de nuevo con...? Ah, en este momento me encantaría porque estoy a punto de pasar solo las fiestas y no sé con quién compartir el lechón, por ejemplo. ¿El lechón? Sí, yo hago un lechón, voy a hacer un lechón el 24, pero por el momento lo estaría comiendo solo. Ajá, bueno, no, no sería bueno considerar... No, no sería bueno porque si me como un lechón seguramente me muero en la misma noche del 24, por eso, claro. A ver, tengo pensado comer lechón el 24 de noche, el 25 al mediodía, el 25 de noche y todo el fin de semana. O sea que cree todavía en el matrimonio. Pero, absolutamente, pero a dos manos le firmo el matrimonio. Sí. Pero, ¿cómo? Hoy las mujeres opinan, no opinan, los hombres también, muchos creen en el matrimonio libre, en la relación libre, en el poliamor. ¿Usted está a favor del poliamor? No, eso está bueno para chivear, licenciado, pero para chivear, digo, para pasarla bien, como quien se come un buen postre. Usted no come pulpo, no come pulpo todos los días. No, no. Entonces, porque si no le caería mal. Está bueno como para decir, fiestero se le llamaba antes a eso, licenciado, háblele a las cosas por su nombre, porque tenemos un problema generacional. ¿El matrimonio libre cree usted que es ser fiestero? No, puede ser, puede ser una forma. A mí me gusta el compartir con alguien, convivir con alguien y con ese alguien compartirlo todo. Todo, todo. No le digo ahora, porque ya tengo 58 años, pensar en tener hijos, ya tengo tres. Claro. A ver, no pienso en ser padre, pero cuidado, capaz que el día de mañana me llego a enamorar, que no creo tampoco de alguien mucho más joven que yo, porque no me gustan esas diferencias de edad. No, no me gusta, porque a mí me pone incómodo. Es una cosa que hace mucho el hombre. Se divorcia y sale a... O sea, hablemos, estamos hablando claro, no se escucha a nadie. Viste el tipo que se divorcia, lo primero que hace es vestirse como un pendejo, adelgaza, cambia la manera de hablar, se hace el que está en la odysia y consigue una pendeja, para dar lástima, para ser un ridículo. No, yo una mujer madura que esté dentro de mi edad, a ver, digo, si es que ciertos caminos son definitivos. Los caminos de la vida no solo que no hay saber. Humberto. Sí. ¿Y cómo se lleva con las redes sociales hoy entonces? Recién está experimentando. Estoy experimentando y lo hago como un divertimento, yo qué sé, pongo cosas que tienen que ver con lo del arbolito de Navidad, cosas que tienen que ver con lo del show. ¿Armó arbolito? Estoy en eso, está en pleno proceso, estoy haciendo como una especie de teleteatro, es como una miniserie en capítulos. ¿En Instagram lo subes? Sí, en Instagram, pero ya aprendí cómo hacer que se replique en Facebook y todo. Mire, mire, puse uno en la mesita de luz y pongo una frase que ha sido enigmática para todo el mundo. En el Instagram. ¿Cómo? Lo puse anoche, Humberto de Vargas, de Vargas Humberto, Humberto de Vargas me encuentra rápidamente, está todo abierto. Momento, momento que lo voy a seguir, ¿eh? Sígame, sígame en Facebook también, todo abierto, todo público. Sí, espere. Salvo, salvo fotos eróticas, lo demás pongo todo lo que más o menos me va a pasar. ¿Tiene fotos eróticas en su teléfono? No, ninguna, ni mías ni de nadie. Va, tengo un grupo... ¿No se filmó nunca? No, jamás. Tengo un grupo de fascinerosos, el grupo de Pabellón 23. Que le pasa, le pasa fotos. Que a veces hay algunos desubicados que pasa fotos de chicas de otros países, de chicas de otras latitudes, se nota además. ¿Ya encontró el arbolito que le digo del que está en la mesita de luz? No, a ver un segundo. Escuche, pero... Humberto de Vargas. Es hermoso ese arbolito. Puso algo de azul, acá hay algo de azul, acá el arbolito. Me está volando el Instagram en este momento. Acá está. Bueno, eso son filmaciones de... Allí estoy viendo las cosas que tengo. ¿Cómo se nota que está solo ahora? Lo único que dice es... Es fácil, mire, este puse en la mesita de luz, mire lo que es eso. Está hecho con adornos navideños. Ese es muy divertido, ese papá Noel que baila, mire qué lindo. Usted le aprieta la manito y papá Noel baila. Estoy un poco solo, sí, ya lo sé, licenciado. ¿Es el mío o el suyo? No, no, es el suyo. Bueno. Humberto recién hablaba de sus hijos, recién hablaba de sus hijos y no... Y no... A ver, no habla mucho de los hijos porque tampoco tiene lugar para hablar de los hijos, pero ¿cómo se lleva con sus hijos? ¿Ha sido... ¿Es un buen padre? ¿Es un padre...? Y yo le diría que he sido un padre bastante presente, que, bueno, quienes me conocen no han compartido mi intimidad. Por ejemplo, todos los compañeros del canal y la gente que me acompaña en las actuaciones sabe que mis hijos generalmente estaban siempre... Son de diferentes parejas, ¿no? Sí. Josefina, que tiene 24 años, es del matrimonio con Laura Danners y Facundo y Sofía son del matrimonio con Rosy. Tienen perfecta relación entre los tres. Facundo, de hecho, hacía conmigo las actuaciones en la vieja Farmacia Solís, el sonido. Subía a cantar conmigo. Sofía también cantaba. Era un momento que a mí me gustaba mucho. Éramos como una especie de suerte de empresa familiar. Con muchas aptitudes ambos. Facundo tuvo destacadísima participación en teatro. En teatro para niños en su primera experiencia El Atrevido se ganó un Florencio que le otorgó la crítica. ¿Usted tiene tres Florencios? ¿Cuántos Florencios tiene usted? ¿Tiene varios? Tengo varios, pero usted sabe que no los tengo contados. ¿Uno con La muerte de un viajante? La muerte de un viajante fue uno. ¿Copenague? En Boca Serrano fui nominado. Copenhague fue otro. ¿El violinista? El violinista fue otro. El lecho nupcial fue otro que hicimos con Laura Sánchez con dirección de Mario Morgan. ¿Operado Malandro? No, no tuvo. ¿Por qué la gente se acuerda tanto de Operado Malandro? Porque fueron... ¿Qué era? ¿Qué había? ¿Salía desnudo? No, no, no. ¿Nunca salió desnudo? Sí, sí. En Dulce Pájaro de Juventud. Me asusté un poco con el nombre. Sí, sí. Pero salía de espaldas. Es decir, solo mostraba la cola. No mostraba el pito, digamos, al público. Sí, se lo mostraba a las actrices que se ponían de la parte de atrás. ¿Y qué decían? ¿Las actrices se reían o aplaudían? Se reían como locas. Se reían mucho. Sí, sí. Se les causaba muchas gracias. El público no, el público no. ¿Le da pudor desnudarse en público? Ahí me dio un poquito de pudor. Fue la única vez, pero bueno, el director, que era Carlos Aguilera, recordado Carlos Aguilera. ¿El Patito? No, director de teatro, no, no, el Patito, no. Ah. Se dice el Patito que jugó en Peñarol. Sí. ¿No eran la misma persona? No, eran dos personas distintas. De hecho, el Patito vive y Carlos Aguilera el director, no. Son otras diferencias, le digo. Pero no, no, pero era artísticamente el director entendía que era necesario porque él era un chigoló que se acostaba con una mujer mucho mayor que él. Opa. Y bueno, y tenía... ¿Se levantó el güero? ¿Una vez una mujer mayor? Sí, me gustan... ¿Le gustan más maduras que usted, más adultas? No, no tengo una preferencia, digamos. Pero si viene, viene. Yo no le diría un target, pero es amplio, es amplio el panorama y este... Y sí, las mujeres mayores siempre para mí... Yo siempre he dicho esta frase, que a mi ex... A ver, atención con esta frase. A mi ex le molestaba mucho. Ella me decía a mí, en realidad. Vos siempre les encontrás algo. Porque yo decía, ¿viste la mirada que tiene? ¿Viste los ojos que tiene? ¿Viste la manera de hablar? ¿Viste esa sonrisa? ¿Viste esos dientes? Siempre he encontrado algo. Y bueno, entonces por eso no tengo como una especie de... No digo, ah, me gustan de tal edad. Además es difícil hablarle de otras mujeres o de qué le gusta a alguien que está pasando por una situación tan dramática, ¿verdad, licenciado? Lo veo de mal gusto, en realidad. Bueno. Yo le digo. Está bien. Salvo que usted lo que esté buscando es que yo llore y por eso hace poner esta música. No, jamás. Porque aparte... Porque además te voy a decir, si usted quiere que llore, yo le lloro. No hay problema. Sí, sí, sí. Usted me dice... Ahora, no fue lo que arreglamos. No, usted no es que sea un gran llorón, pero es un gran actor. ¿Y le puedo llorar como actor o le... Le puedo llorar sinceramente, si quiere. Pero... ¿Qué sentís en este momento, Humberto? Sed. Porque vos... El casal... ¡Nos vamos a la pausa! ¡Luego de la pausa! Seguimos, tenemos tiempo, ¿no? Sí, yo... ¿Y si ahora estás solo? Yo no tengo nada que hacer. No creo que tenés una... Tengo que ir a hacer el arbolito, nada más. Claro. Sí, el arbolito, si usted coge a hoy un chirimbolo, me viene a jugar en cada otro. Llegando al 24... Escúcheme. Se mamó. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pará, por la música, me jode los suidos. Usted... Se llega al 24 de diciembre, ¿no? Usted llega ahí con el... Tiene el chirimbolo a mano. Sí. El... El... Y está... Dice las 12 con... Dice... Feliz Navidad. Pues ya lo... Noche buena con las estrellas, tiene que poner, que estoy yo. ¿Eh? ¿Va? Yo voy a pasar... Pará, pará, pará. Yo voy a pasar conmigo mismo, con la tele que la voy a enchufar al combinado, para que suene más fuerte. Voy a poner fuerte la música. ¿Cómo? ¿Cómo la voy a poner? Voy a poner fuerte, porque el de la T me jode cuál es. ¿Va a poner fuerte la música? Y yo paso conmigo, y me... y voy a destrapar una botella... Champán a las 12. ¿De qué? ¿De qué? Champán. Champ... Champán. Escuche, escuche el vizanzo. ¿Te gusta el vizanzico? Me hacen llorar. No me ponga vizanzico. Nos vamos a la pausa. Está loco. Disfrutado. Humberto de Vargas está loco. Siempre en mi mente siento malo, pesa miel. Luego de la pausa. O sea, ¿usted sabe cuántos seguidores tenía en Instagram antes de venir? No, pero creo que andaba en 1700, puede ser, o 1600. Bueno, no sé, yo no me fijé, pero... No me fijé, no. Quiero decirle que ahora... Tiene, porque la audiencia me dice, ¿no, Humberto? 2.098. Ah, está, sí, por lo menos 300, 400 más. Mire qué bien. ¿Cuánta plata me dan por eso? Hacé un vivo, decíle que lo ayudo a armar el arbolito. Haceme un vivo después del programa. ¿Quién me va a ayudar a armar el arbolito? No sé. Decíle a Humberto que le doy hasta que haya otra pandemia. Tengo 41, no estoy soltera, pero le podría estar. 101.9. Azul. 101.9. Vos en casa lo escuchás, en auto disfrutás, laburas y gozás. Siempre en mi mente siento malos pensamientos, que hace reír todo mi cuerpo sin control. Porque vos en Bondi lo escuchás, en taxi disfrutás, estudias y gozás. Y en mi cabeza siento malos pensamientos, que me excita todo el cuerpo sin pudor. ¡Vamos! ¡Vamos! 19.15 minutos. ¿Cómo está Humberto de Vargas? ¿Bien? Bien, pasando muy lindo, gracias a Dios. ¿Creen en Dios? Sí, 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 totalmente. ¿Dios como un todopoderoso? No, no sé si todopoderoso. ¿O una energía...? No, no sé si todopoderoso. ¿Usted hizo a Teibe en el violinista sobre el tejado? Sí, sí, sí. ¿Que tenía mucha charla con Dios? Sí, tenía diálogos con Dios. Por eso el personaje de este lechero me encantaba, porque era una charla irrespetuosa, si se quiere, con Dios. Era una charla despojada, despojada del respeto, ¿no? Era directa. Cuando él le pregunta por qué lo hizo pobre y canta su famoso tema, Si yo fuera rico. Un, dos, tres, va. Si yo fuera rico, pensaría solo en descansar, si tuviera un buen pasar, no trabajaría. ¡Qué belleza! Esto él lo dialoga con él y le dice, ¿por qué me hiciste pobre? ¿Por qué me diste esta desgracia? ¿Por qué no me diste...? O sea, lo increpa. Y yo le diría que más que creer en Dios, creo en Jesús. Vio que Jesús, si es cierto lo que cuentan, fue muy humano, porque de la misma manera que predicaba determinadas cosas, no siempre predicaba con el ejemplo, porque por algo echó a los mercaderes del templo, porque no pudo evitar una reacción muy humana que es la ira, pero también tuvo miedo y no tuvo la resignación que el hijo de Dios debería tener sabiendo que tenía a morir, porque en sus últimos momentos le pregunta a su padre por qué, por qué debe pasar por eso. Tal vez la versión más, llamémosle, revolucionaria, si se me permite el término de Jesús, es la visión de la ópera rock Jesucristo Superstar. Me afilio mucho a ese Jesús. Me afilio mucho, me entrego mucho a ese tipo de diálogos. Y comparto mucho ese pensamiento que en varias oportunidades tuvo el doctor Tabaré Vázquez con respecto a Dios, que a veces creía y a veces no creía. Que cuando sus familiares directos se enfermaban de cáncer, él rezaba. Y cuando terminaban falleciendo, él dejaba de rezar. Pero cuando otro se volvía a enfermar, volvía a rezar. Como que volvía a darle esa oportunidad a Dios. Y él en el programa El Legado dice en un momento. Hay momentos en los que creía, hay momentos en los que no creo. Pero creo que todos cuando llega el momento del final, o nos vamos dando cuenta que estamos más para el ocaso que para el amanecer, casi que es natural y humano que necesitemos aferrarnos a que hay un algo más. Que ese algo más o ese alguien más nos está esperando para algo. Aunque después, tal vez, no haya nada. No exista nada. Como relator de fútbol, ¿qué hace? ¿Ve el fútbol, ve el partido, pero lo relata para usted o...? No, no, no. ¿Cuánto hace que no relata más? Ah, muchísimo, muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. No recuerdo exactamente cuándo fue el último partido que relaté. Creo que el último partido que relaté fue para Radio El Mundo en Buenos Aires. No me acuerdo bien. No me acuerdo. ¿Qué contiene de que Tabárez siga siendo el técnico de la selección? Ya que estamos hablando de fútbol y usted relató fútbol durante muchos años. Mire, mientras tenga el gran apoyo que está teniendo del grupo de futbolistas que tienen por él un enorme respeto, yo creo que tiene que seguir siendo la máxima autoridad dentro de la selección de fútbol. Tal vez podría ser el momento en el que nos empezáramos a preguntar en quién sería su sustituto, porque dudo, dudo que el maestro Tabárez pueda llegar más allá del Mundial de Qatar. Claro. Entonces uno tiene que pensar que el proyecto, y creo que en ese proyecto puede tener un lugar de privilegio porque ha demostrado ser un gran planificador. ¿Quién? El maestro Tabárez. Y creo que este llamado proceso de selecciones es algo que no podemos negar. Por lo menos uno va viendo una renovación de futbolistas que cuando ingresan en la selección no lo sienten. Es como que ya vienen jugando a eso. Ahora, podemos entrar a discutir si a lo que están jugando nos gusta o no nos gusta. O si los triunfos o los campeonatos han sido... Sí, porque el uruguayo mide todo en campeonatos, y no se mide todo en campeonatos. Hay que ver que Uruguay estuvo en un ostracismo absoluto, no le ganábamos ni a la bolita a nadie, no participábamos de las grandes contiendas internacionales, y nosotros últimamente nos fijamos a ver si no terminamos siendo cabeza de serie. Y me traes a Suárez y a Cavani, yo también dirijo, ¿eh? No sé. Me traes a José Maya Godín. No sé si están así. Tuvimos grandes jugadores y no funcionaron en nuestras selecciones. Porque no eran un equipo. Porque no eran un equipo, porque tal vez quien los... Perdón, la selección de Omar Borràs, que juega contra la Argentina de Maradona en el 86... ¿Qué era lo más famoso que tenía Borràs? Lo más famoso que tenía Borràs, la pelada. El Tujes. ¿Usted dice que tenía eso? No, sí fue lo que le faltó contra Argentina. Tiene razón. Fue lo que le faltó contra Argentina. Fue lo que le faltó contra la Argentina de Maradona con gol en contra. Pero Bilardo, claro, pero Bilardo se pone como loco cuando ve que Omar Borràs pone a Rubén Paz en la cancha. Porque Bilardo sabía lo que Paz podía darle de juego a Uruguay. Un poco tarde, ¿eh? Claro, pero es que gracias a Dios para Bilardo y para la Argentina de Maradona. Con un Maradona excepcional. El mejor Maradona de todos los tiempos. Y Uruguay no desentonó y fue un partido muy difícil para la República Argentina. Y nadie puede decir que ahí no tenía un plantel de fantásticos futbolistas. En materia de fútbol es muy discutible. Yo creo que de todas maneras... Todo es polémico. Yo creo que de todas maneras hay algo en lo que usted tiene razón. Estamos frente a una generación de futbolistas que justamente, volvemos a hablar del ocaso, empiezan a estar en el final de su carrera. Y yo no sé si se van a repetir tantos futbolistas de esa categoría y de ese nivel en tantos puestos, ¿no? Porque nadie puede negar lo que son hoy Godín y Josema, por ejemplo. Y estamos hablando de defensa. Pero si además de esas defensas tenés un medio campo con un pajarito valverde que empieza a ser como una gran estrella del fútbol europeo y todavía los tenés a Suárez y Cavani, sí reconozco que es una generación excepcional, por lo menos. ¿Cómo se lleva con el lenguaje inclusivo? Mal, porque no lo tengo incorporado. ¿Pero como comunicador? No, no lo utilizo para nada. Ajá. ¿Les, les todes? No, no, me cuesta horrores. ¿Les selles? Me cuesta, tengo que pensar. Y yo soy una persona que hablo al estilo Víctor Hugo Morales, hablo rápido como relato. Entonces, si ya tengo que pensar dónde pongo la E y dónde la pongo, seguramente voy a ser el ridículo. No, no, no. No lo tengo en lenguaje inclusivo, no lo tengo incluido. No, no viene, digamos, en mi formato de googlito, no, no, no viene. No, me quedé pensando que... No. Que usted... ¿Qué, está llorando de nuevo? No, 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 lo estoy mirando con mucha atención y tomando agua, además. Quiero que sepa que esto es de Cepriona. ¿Qué es qué? Que es excepcional. ¿El agua? Que tome agua. Yo estaría tomando una cerveza helada en este momento. ¿El agua es vida? La cerveza es más. ¿Cómo está viviendo la pandemia? Mal. Mal, horrible. Mal, licenciado, mal. A ver... ¿Y aparte se separa en pandemia? O sea, estamos en el orden. No, está todo mal. Pero no, pero a nivel laboral, tremendo. O sea, el 80 o 90% de mis actividades desaparecieron. Yo bajé una obra de teatro junto a... Happy Hour. No, estábamos haciendo La Verdad con Adriana Da Silva, Graciela Rodríguez, Franklin Rodríguez, dirección Mario Morgan, un éxito total, viernes, sábado y domingo en el Teatro del Notariado. Entradas agotadas. Pling. Estaba empezando a ensayar la mentira. Sí. 13 de marzo, última función. La madre. Nunca más volvió. Todos los almuerzos de ADM, las actividades de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Más todos los eventos... Usted la conduce desde hace años. Todos los eventos empresariales, los cierres de año, las entregas de premios, la, yo qué sé, elección de Miss, lo que llame, lee lo que quiera. Las actuaciones, la vieja farmacia Solís, los aforos hoy no dan para hacer shows. A gatas terminé haciendo cuatro shows en lugares cuyo máximo aforo era de 50 personas, muy ventilados, amplios. Hubo que bajar el precio para esos espectáculos porque al bajarles el aforo es menor la ganancia de quien a uno lo contrata. Entonces, teatro, eventos, conducciones, shows, lo único que quedó en pie fue el canal. Por suerte. Sí, por suerte, pero si no fuera por la diversidad de trabajos que tiene uno, yo estaría dentro del grupo que hoy, porque hay mucha gente que se olvida que hay un grupo de personas que bajaron la cortina el 13 de marzo y no la han podido abrir. En el rubro turístico dicen, sí, en el rubro turístico, pero anda a preguntarle a los que hacen filmaciones de casamiento, de cumpleaños de 15, a los que hacen amplificación, iluminación, a los que hacen catering, y ahí podría seguir con un montón de empresas que directamente los salones de fiesta, ¿no? Y todo lo que involucra. Claro. Entonces, realmente, desde el punto de vista laboral, para muchos ha sido pésimo. Humberto de Vargas ha sido un placer tenerlo. No, por favor, para mí un orgullo, un honor. Yo le diría, era de las pocas cosas... A mí me faltaban dos cosas en la vida. Sí. La plaqueta de la participación en los almuerzos de Chichita. ¿Que no la obtuvo? Sí, la obtuve. Ah, bien. Sí, sí, sí. Llegué a estar en un almuerzo con Chichita. Yo también tengo. Sí. Y no sabía por qué, nunca me habían invitado a un programa que tiene 30 años en el aire. Y está bueno que públicamente hayamos limado nuestras diferencias. Bueno. Usted sabe muy bien que hay cosas que son difíciles de perdonar. Y yo sé separar. Está bien. La persona del profesional. Usted se ha portado muy bien. Yo creo, yo tengo otra idea. Y tengo otra versión. Y le voy a decir más. Y esta versión... No se guíe por versiones, vaya directamente a la frente. Y esta versión proviene de su seno más íntimo. Mire, hablando de senos. Por eso. Sí. De su seno, yo le diría de su entraña, de su riñón. Sí. Usted vea entre sus colaboradores, ¿quién me pudo haber dicho a mí? Lo que pasa que cada vez que le propusimos a Peti que te invitara para la nota central... Sí. Peti dijo, no, Humberto es bravísimo de entrevistar, tengo que preparar mucho esa nota. Sí. Lo que usted está haciendo no es de profesional. No, le digo que sale de lo más íntimo del seno mismo. No es de profesional. Del riñón mismo de malos pensamientos. Lo que usted está haciendo no es ético desde el punto de vista profesional y como compañero del canal. Yo... Usted no es compañero mío del canal. Discúlpeme. ¿Cómo? No, no, no. Usted no es compañero mío del canal. Usted es un producto de Canal 12. Vamos a ser claros en esto. No, 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 no. Y usted tuvo el tupé cuando apareció en Canal 10 con un programa pedorro que le pegaba unos martillazos a un auto. Usted tuvo el tupé de estar en la presentación de la programación del canal. Y era el que salía último y agarraba el logo del canal y se lo metía en el bolsillo. Diga si estoy mintiendo en lo que digo sí o no. Pero te quedó dentro eso. Usted agarraba el logo del canal y se lo metía en el bolsillo. Y yo le dije en ese momento, ahí que era el dueño del canal. Le digo, vos dejás que venga un tipo que es producto de Canal 12 a meterse el logo del canal 10 en el bolsillo. ¿Y? ¿Qué te dijo? ¿Y usted con cuánto duró en el canal? Después de eso. ¿O sea que vos me bajaste el pulgar? Sí, ahí firme la fecha del ensino. ¡Ay, tío! ¿Vos me bajaste el pulgar, hijo de tu madre? Sí. Ahí te liquidé. Ahí te liquidé porque al tipo le quedó en la cabeza. ¡Afuera! Pero está, tuvo que respetar el contrato. Está bueno, pero parece que ya no tenés la misma fuerza que antes. No, no está la misma persona. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora te quiero ver! Malos Pensamientos presenta... Una palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar, exactamente, erótica, notable, ausente, distante, explosivo, Donald Trump, heavy, abierta, fracaso, una palabra, ahora, ya. Le voy a decir una sola palabra más. Humberto de Vargas. Sí, señor. Le tiro nombres y palabras, situaciones y usted tiene que definir y asociar todo con una sola palabra. ¡Correcto! ¡Vamos! Canal 10. Casa. Radio Carve. Nostalgia. Los radioteatros. Amor. El teatro. Pasión. El fútbol. Jubilación. Paco Casal. Amigo. Maestro Tamares. Planificador. Luis Suárez. Animal. Peñarol. Religión. Nacional. Puaj. Es una palabra puaj. Sí, 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 es una onomatopeya. Es con una qué. Onomatopeya. Paj. La política. Puede repetir el puaj, si quiere. Complicada. La calle Pau. Presidente. Tabaré Vázquez. Historia. José Mujica. Paradoja. Daniel Martínez. Fracaso. Sanguinetti. Estadista. Jorge Valle. Político. La calle Herrera. Palabras que se llengan. Padre. Blanca Rodríguez. Informativista. María Inés Obaldía. Compañera. Estuve bien. Es decir que tú bebes bien. Brillante. 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 Bebe. No está más en el canal. A mí el alcohol no me ha destruido todavía la neurona. Una cosa que no... Pero no está más en el canal. Pero fue mi compañera de toda la vida en Vivila otra vez. Ah, pensé que ahora es más compañera que nunca. Hemos hecho una dupla memorable. Ahora es compañera de Carolina. Ah, más compañera que nunca. Eso lo dice usted. Es una palabra sola. Me pide una palabra. Arriba gente. Laburo. Vivila otra vez. Posibilidad. Maduro. Payaso. Cristina Fernández de Kirchner. Ególatra. Lula. Obrero. Los militares. Repetiría el puaj. Pero diría como palabra, nunca. Los tupamaros. Nunca. Nunca uno, nunca dos. Cristina Morán. Adorada. La música. Vida. Humberto de Vargas. Humberto de Vargas. Un charlatán de feria al decir de Alberto Cortés. En una sola palabra. Charlatán. Lo felicito porque ha tenido cintura e inteligencia y rapidez para resolver todas y cada una. Ahora vamos a ver si es bueno para lo que viene. A ver. Llega a malos pensamientos. Sí. No. Paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. No. Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Le voy a tener que decir algo. ¿Cómo, cómo? Le voy a tener que decir algo. Adelante, adelante. Debería expresar en este momento que este juego no debería jugarlo. ¿Por qué? Porque no está hecho para mí. ¿Por qué? Porque para mí. Usted es verborrágico. No existe la palabra paso. Es como bloquear en el Facebook o en el Instagram. Bien. Para mí es sí o no. Atención. Pero nunca paso. Paso es de cobardes, licenciado. De mediocres. De mediocres. No me extraña que en este programa planteen algo así. Pero yo no le voy a usar el paso. ¿Me entiendes? Sí. Dios mío. Paso. Bueno, en caso de querer utilizarlo, puedo usar dos. ¿Está listo? Sí, señor. ¿Alguna vez pensó en irse de Canal 10? Sí. ¿Podría haber tenido una carrera como cantante si solo se hubiera dedicado a eso? No. ¿Alguna vez le ofrecieron un cargo político? Sí. ¿Siente que los entrevistados lo ven como un periodista incisivo? No. ¿El nuevo código de proceso penal es demasiado blando con la delincuencia? No. ¿La llegada al poder del Frente Amplio hizo que mucha gente de izquierda se enriqueciera por amiguismo? Sí. ¿Vale la pena tener un canal del Estado? Sí. ¿Vale la pena que exista un canal municipal? Sí. ¿Maduro es un dictador? Sí. ¿La gente idolatra al maestro Tavares? ¿Está sobrevaluado? Sí. ¿Está de acuerdo con que una pareja de homosexuales pueda adoptar niños? Sí. ¿El golpe de Estado del 73 fue por culpa de los tupamaros? No. ¿Mujica fue el peor presidente del Uruguay post-dictadura? Sí. ¿Alguna vez lloró en cámara por alguien que no valía la pena? No. ¿Se considera un seductor? No. ¿Alguna vez se disfrazó de algún personaje para ponerle más picante a la relación íntima? No. ¿Alguna vez tuvo sexo alguien con usted por interés? No. ¿En sus épocas de Argentina alguna vez lo invitaron a participar de una fiesta de esas mal llamadas orgías? Sí. ¿Participó? Sí. ¿Se pasa lindo? Sí. ¿Era con la luz apagada? No. ¿Perdió? No. ¿Perdonó alguna infidelidad? Sí. ¿Siendo actor, le tocó besar a alguna mujer en escena? Sí. ¿Siendo actor, le tocó besar a algún hombre en escena? Sí. ¿Sintió que perdía el control? No. ¿Usted es nuevo en las redes sociales? Sí. ¿No tenía redes sociales por miedo al feedback que le podían dar? No. ¿Las opiniones debajo de los posteos hicieron que tuviera ganas de no escribir nada? No. ¿Le molesta que las feministas le peguen a casi todos los hombres famosos que tienen problemas con sus parejas? No. Ahora que estás separado, además de hoy, ¿esta última semana tuvo malos pensamientos? Sí. ¿Y los pudo concretar? Sí. Ah, bueno. ¿Te podés quedar un ratito que quiero hacerte unas preguntas? ¡Y un paso! Gracias, Humberto. Gracias, licenciado. Un placer. Un placer enorme. ¿Mañana qué hora lo vemos en Canal Dieci? Mañana a las 8, espero estar hablando del gran triunfo de Nacional. Gracias. Espero de verdad. Gracias por ser un guayo. Espero de verdad. Espero de verdad que haga una muy buena actuación, que sea un lindo partido, que tenga la menor incidencia posible el VAR, que no me gusta para nada. Un momento, yo voy a hacer... No me gusta. Usted dijo tres veces, espero de verdad. Sí, sí, sí. Abran el micrófono, chicos. ¿Pueden contarle a Humberto de Vargas lo que yo opino? ¿No? Mi teoría, por favor. A ver. De que cuando alguien dice de verdad, o te toca el hombro o algo, de verdad, no es creíble. No es sincero, no es creíble. Eso es psicología barata. No se dejen llevar... Este es más charlatán que yo. Cada vez que alguien te dice, che, Peti, te felicito, la verdad que la rompiste, de verdad. Peti, yo te escucho siempre, Peti. Sí, de verdad, de verdad. Ese siempre es mentira, no te puedo escuchar siempre. Pero yo te lo digo de verdad, de corazón. De verdad. Mirá, estoy siendo sincero. ¿Querés que me ponga la mano en el corazón? Sí, ponétela. Acá me la pongo. Sí, en el corazón. La tengo acá. Porque vos en casa lo escuchás. ¡Chau, hasta mañana! ¡Chau! Y así gozas y en mi cabeza siento malos pensamientos, que me excita todo el cuerpo sin pudor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!